Se lo contaba desde temprano en el programa en Sonora, autoridades investigan el ataque que sufrieron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Los detalles los tiene nuestro compañero Daniel Sánchez Dorame. Daniel, buenos días. Muy buenos días para usted y el auditorio. Hombres fuertemente armados, o cuando menos eso es lo que ha trascendido, dispararon contra dos camionetas de la Comisión Federal de Electricidad. Una de las unidades explotó y hasta el momento está confirmado que dos empleados de la parestatal fallecieron, uno calcinado y otro más por los disparos. Dos más sobrevivieron y fueron trasladados a recibir atención médica. El ataque ocurrió en la Sierra de Sonora. Los hechos ocurrieron poco antes de las nueve de la mañana del día martes, la carretera Hermosil-Yécora, entre el municipio de Ónava y la comunidad de San Antonio de la Huerta, cerca del puente Tonichi. Donde de acuerdo con un video ampliamente difundido a través de redes sociales, en la parte trasera de esta unidad yacía el cuerpo de al menos uno de los trabajadores también consumido por las llamas. En las fotografías que estuvieron circulando en redes sociales se ve a otro empleado muerto atribillado por los disparos dentro de un segundo vehículo oficial de la CFE. Cinco horas después del incidente en redes sociales oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora informó que aproximadamente a las nueve de la mañana habían recibido un llamado al número de emergencias 911 y que porque habían perdido comunicación con un vehículo de CFE que transitaba sobre la carretera federal que va de Hermosillo-Yécora. Al reporte acudieron policía estatal, Guardia Nacional y Serena, la Fiscalía de Justicia y la delegación en Sonora de la Fiscalía General de la República. Serán, dijo la autoridad, quienes tendrán que dar más información una vez que el avance en la investigación del proceso permita darle información a la sociedad. Fueron los empleados de la División Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad y les informaron que sus compañeros estaban buscando una falla en la red que está generando cortes en el suministro de energía eléctrica en varios pueblos de la sierra, entre Sonora y Chihuahua. Y pues no encontraban la falla y en la búsqueda entre distintas comunidades y en la red eléctrica fue cuando se toparon, según la versión, con algunos hombres armados. Hasta las 14 horas del día de ayer las autoridades no habían identificado a las víctimas de manera oficial, tampoco habían detallado cómo ocurrieron los hechos o si existía algún sospechoso detenido. Un informe preliminar que se emitió por la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública informó que dos trabajadores de CFE fueron localizados con vida en las inmediaciones de Ónabas durante el despliegue de operativos en la sierra. Después de ese reporte al número de emergencia, los oficiales de las distintas corporaciones habían realizado patrullajes aéreos y terrestres. El internarse en la zona, en el monte de Ónabas, se logró localizar a salvo a una persona. Minutos después informó que otro sujeto estaba con vida. Ambos fueron resguardados y trasladados por vía aérea hacia Hermosillo. Derivado de las declaraciones de los dos trabajadores que sobrevivieron al ataque, será que la delegación en Sonora de la Fiscalía General de la República, pues será la instancia a cargo de la investigación de estos hechos. Al momento continúan los operativos por los tres órdenes de gobierno para resguardar la tranquilidad de los habitantes de la región. Comentarte que lo que ha llamado la atención es que no se han emitido posicionamientos oficiales, salvo escuetos comunicados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. No ha habido más información en este caso. Desde Sonora, la información está metida. Daniel, una pregunta nada más. ¿Qué sucedió con la otra camioneta? ¿También recibió impactos de bala? Sí, ambas camionetas tenían impactos de bala. Una explotó sobre la cinta asfáltica y aparentemente la otra. Y te digo aparentemente porque, como te comento, solamente confirmaron que hay dos muertos, que hay dos heridos, que hubo un llamado de emergencia, pero no han dado ni un solo detalle sobre el tipo de armamento, cuántas personas eran, qué vehículos, si fue un convoy armado. Ese tipo de detalles no han emitido total hermetismo las autoridades y parece que la otra camioneta se metió a una brecha en un camino vecinal, una zona cerreña llena de poblados, y ahí es donde yacía un hombre muerto a disparos en el asiento del copiloto. Otros dos elementos, otros dos trabajadores de CFE lograron huir e internarse en el bosque. Sí, entonces, a ver, hay un muerto en la camioneta calcinada y hay un muerto en la otra camioneta. Así es, y sus dos compañeros, los que iban con ellos, lograron escapar. Era una cuadrilla que salió de Hermosillo a reparar problemas porque debido a intensas lluvias que ha habido, pues casi todos los pueblos se quedan sin luz de manera intermitente. Entonces, esta cuadrilla sale de Hermosillo y al pasar por Ures, otra camioneta también de CFE, se pega y ya van las dos camionetas juntas en un camino que va desde Ona, Basta y Écora. Y es en ese trayecto donde ocurrió este lamentable hecho. Según lo que a mí me comentaron trabajadores de CFE, ellos ya habían terminado el trabajo, pero se habían quedado buscando una pequeña falla que decían ellos pudiera ocasionar nuevas cortes en el suministro de energía eléctrica. Entonces, ellos siguieron haciendo pruebas y siguieron buscando esa falla para venirse y no dejar el trabajo, lo que ellos consideraban inconcluso, pues, que pudieran venir nuevas fallas. Y es en esa búsqueda que estaban entre los pueblos de Onavas, San Ignacio Río Muerto, toda esa región de Écora que está colinante a Chihuahua, fue en esa búsqueda cuando se toparon lamentablemente con hombres armados. Bueno, Daniel, pues, vamos a seguir atentos a la información que dé la autoridad sobre esto. Gracias, Daniel. Para servirle, que tenga un excelente día. Gracias. Ahí está Daniel Sánchez. Dora, me vamos a una pausa y al volver, pues, le hablaremos de la explosión que ocurrió en Saltillo, resultamente por una...